Me da mucho gusto poder platicar con Rubén Vélez, él está en los medios de comunicación, desafortunadamente se conoció, o afortunadamente más bien se conoció, su caso de discriminación que sufrió junto con su novio en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, en México, y bueno, yo te agradezco Rubén que hayas aceptado poder platicar con Escándala para que nos platiques de viva voz qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar. Ok, antes que nada, muchas gracias por comunicarse conmigo y con nosotros y darnos esta atención y este apoyo, porque la verdad que me siento respaldado y muy apoyado sobre todo con todos ustedes. Pues lo sucedido fue súper inesperado, yo ya había ido al local en varias ocasiones y consideraba que la persona, este dueño, era una persona, pues, buena onda, era atento porque siempre está, sobre todo los fines de semana, se encuentran en su restaurante, se acercan las mesas, se preguntan cómo están los alimentos y cómo están, y pues a mí me parecía, en particular me parecían muy buenos alimentos, ¿no? Yo soy una persona, como la expresé, súper abierta con mi sexualidad, yo tengo miedo de si tomarle la mano a mi pareja por la calle, dar un beso, dar un abrazo, creo que tengo los mismos derechos como cualquier otra pareja que puede hacerlo en la calle, ¿no? No tiene que ver la sexualidad para poder dar un afecto, una muestra de afecto a tu pareja, y yo siempre se lo he dicho a mi pareja, ¿no? Entonces, íbamos de la mano, entramos, todo normal, y digo, para eso creo que siempre hay un respeto, ¿no? Siempre hay una línea de, ok, el abrazo, el beso, la agarrada de la mano, pero de eso a sobrepasarse creo que ya, no sé, a sacarse, fajonea, o se va a sellar como una falta de respeto como persona y para los demás, ¿no? Independientemente, parejas heterosexuales, homosexuales, o viceversa, ¿no? Pero siempre digo, en plan, besito, la mano, no pasa nada. Entramos de la mano, nos sentamos, no pasó ni un minuto cuando se acerca del baño y nos dice, la típica frase de los homofóbicos, ¿no? Dice, yo no soy homofóbico, pero yo no voy de acuerdo con lo que están haciendo y no les voy a dar servicio. Y mi pareja le pregunta, ¿pero qué estamos haciendo? Y él se retira un paso para atrás y ya como súper enojado, una cara así que le cambió repentinamente, dice, no les voy a dar servicio por estar agarrados de la mano. Y nos paramos inmediatamente, estábamos muy, muy choqueados, o sea, no sabíamos ni cómo actuar. Mi pareja gritó en ese momento de que nos acaban de sacar a un restaurante por ser homosexuales. Entonces salimos, empezamos a investigar qué podíamos hacer en este caso, regresamos al lugar con unidades policíacas y le preguntamos ya con video en mano y todo que sí, porque no se habían negado el servicio y pues con sus palabras textuales, como se puede ver en el video, dice, por andar puteando y otros van al servicio agarraditos de la mano. Entonces, pues ya, digo, quedó el video. Ahorita el proceso yo acudí a Profeco. Ha sido como que algo lento, o sea, porque desafortunadamente aquí las leyes en México no es como que, ok, digo, porque fuimos con los policías y los policías decían, no estoy en contra, mi favor, pero estamos como que resguardándolos a ustedes y les va a hacer algo en lugar de que en ese momento de que, oye, poner, no sé cómo que defendernos, ¿no? No, no hay ese tipo todavía, no llegamos a esa conciencia, a esa cultura en México de poder darnos nuestro lugar. Rubén, ¿esto cuándo pasó? Esto pasó el domingo 28 de abril. 28 de abril. Y digamos que el día de ayer, 1 de mayo, explotó. Así es, sí, el día de ayer, pues yo empecé a subir, subí ya el video. Es bueno, subí el video antier, yo precisamente, el 30 lo subí y ya el primer día como que se hizo viral todo el video, ya me han llamado a varias partes, me han llamado los socios de aquí de Monterrey, y pues se ha hecho más ruido. Incluso hoy un chico me contactó por una, por Facebook de Gay News, que se me hace que está en Los Ángeles, ese chavo, entonces como que ha hecho más ruido y me ha gustado, o sea, me ha gustado que realmente se vaya a conocer la noticia y que los actos de discriminación no queden impunes, eso es lo que me ha gustado, o sea, que independientemente que sea un acto hacia la discriminación gay, que cualquier acto de discriminación no debe quedarse en silencio, ¿sabes? Entonces, a ver Rubén, ya hiciste el proceso, me decís que va lento, pero ya hiciste el proceso ante la Profeco. Así es. En Conapred y en la Comisión de Derechos Humanos ya hiciste también tu denuncia, o cuál va a ser tu procedimiento? Sí, primero fui, digo, no, pues nunca ha ocurrido esto, no sabía a dónde acudir exactamente. Primero fui a la COVE para levantar la denuncia, pero vi que no era la instancia correcta, después me puse a investigar ahí mismo, fui a la Profeco, levantaron un acta, está como que medios me dicen que se va a enviar a México por medio de un portal para ver si entra como un caso o un caso de discriminación, y si es así ya se va a dar el seguimiento correcto. Ayer fui a la C de ACE. Aquí ellos, es un vínculo, todo está medio, digo, es lento aquí en México, porque no es como tú crees, ¿no? O sea, por ejemplo, Derechos Humanos no se encarga de los asuntos privados, ¿no? Si tienes algún problema de discriminación o de este tipo, no se encarga de asuntos privados, se encarga solamente para asuntos públicos, no sé, con algún agente del gobierno. Pero si me ayudaron, si levantan el acta, ellos son un vínculo para con la CONAPRED. Desafortunadamente aquí tampoco en Monterrey hay una oficina de CONAPRED para poder acudir. ¿Tú ya accediste al portal? ¿Ya levantaste la queja en CONAPRED? Sí, ya lo hice, ya lo hice. También, digo, ellos me ayudaron en CDH a hacer también el reporte, ellos envían un documento. Ahorita está en espera, voy a recibir por medio de paquetería como que el acta, a ver qué resolución le dan. Ok, entonces, para hacer un resumen, hoy, 1 de mayo, estás en el procedimiento y estás viendo si proceden en la instancia de Profeco y de el CONAPRED. Así es, correcto. Ahora, yo te preguntaría, Rubén, ¿cómo consideras que ha sido la respuesta del colectivo LGBT y aliado? Híjole, qué buena pregunta. Me sorprende bastante, o sea, me da tristeza, y el centro le dice que desafortunadamente entre nosotros mismos hay un chorro de discriminación y hay poca conciencia, ¿no? Queremos, muchas veces queremos que se nos respete, que nos apoyen, pero si entre nosotros mismos no hay ese apoyo, he leído los comentarios de la misma gente dentro de la comunidad diciendo, no sé por qué van a agarrarnos de la mano, por qué son showcitos, o sea, no es bien. ¿Qué le respondes tú? Claro que me da coraje, o sea, no soy de fierro, pero trato de mantenerme al margen, o sea, creo que trato de ser un poquito más inteligente, no quiero caer, sino se va a hacer un cuento a nunca acabar y de discusión, discusión, pero no sé la verdad qué responder, porque se me hace como ignorancia, ¿sabes? o sea, es parte de la cultura mexicana, quieras o no, nosotros, la comunidad, estamos formados por una sociedad muy machista, o sea, por más que, digamos, o sea, soy gay, pero somos, y te lo digo por experiencia, y hablo por mí, porque también antes siempre he sido, digo, siempre he sabido que soy gay, ¿no? Pero tenía ese pensamiento de, ay, no, el afeminado, el transvesti, ¿sabes? Entonces, ha ido cambiando un poco, un poco mi mentalidad, y hoy por hoy soy esa persona abierta que puedo dar la mano, le puedo dar un beso a mi pareja, pero desafortunadamente le falta mucho a la comunidad aprender que todos tenemos el mismo derecho de ser, de ser quien somos, y que no nos dé miedo a mostrar ante la sociedad que tenemos el mismo derecho de amar, de querernos, de mostrar un afecto a mi pareja, ¿no? Oye, tu familia y tu novio, ¿qué te dicen? Es igual que yo, él me apoya, o sea, mi novio es igual, o sea, que yo pienso lo mismo, él hace poco salió del clóset, pero creo que yo lo, mi forma de pensar lo ha hecho cambiar también muchos pensamientos que él tenía respecto a esto de estar al clóset, de no exigirse, de tener miedo, ¿no? Creo que ha perdido ese miedo. Mi familia, pues siempre tiene el apoyo de mi familia, está todo muy bien, o sea, yo soy quien soy aquí en mi casa y fuera, yo en mi casa y es mi novio, nunca ando escondiéndome ahí amiguito porque no es mi amiguito, es mi novio, y quiero que de ese título con él que todo el mundo sepa que tienes como persona, ¿no? Oye, ¿se ha puesto en contacto gente del restaurante, el dueño, o hasta ahorita nada? Nada, no, no, absolutamente nada, no, se me hizo lo curioso, es que, pues, no sé cómo estuvo realmente que de un momento a otro sus redes sociales ya no estaban. ¿Desaparecieron sus redes sociales? Ajá, entonces ya no tiene redes sociales. Ok, vamos a estar en contacto contigo, nos queríamos comunicar, escucharte de viva voz, que nos contaras, vamos a seguir cubriendo el caso, pero para nosotros en Escándalo era muy importante hablar contigo y te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. No, muchas gracias a ustedes, Laura, como es el principio, apoyarnos, comunicarse conmigo y tomarnos en cuenta. Y espero que todos en la comunidad reflexione un poco que no es un, no es para hacer Escándalo, no, y por, porque hay un inventario un comentario que todo el mundo dice de la palabra inventada, de liostas o, no, no es por eso, no se trata de estar haciendo Escándalo, ¿no?, sino defender mis derechos como persona y no solamente hablar de la comunidad LGBT, sino la discriminación en sí que creo que no se debe adaptar en ningún ámbito. Pues muchas gracias, Rubén, y vamos a seguir estando en contacto con ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.